Este país nunca se rindió ante la adversidad. Siempre hubo hombres y mujeres que pusieron su cuerpo y su alma, sin armas, pero sin con la idea de ser libres, como Moreno decía. Hoy, y como cada día, todos ponemos nuestro esfuerzo y dedicación, algunos en el estudio, otros en el trabajo, para seguir sosteniendo lo que vive en el 1800, el país soñado por nuestros héroes y heroínas de la gente independentista. Pongamos nuestra bandera en alto hoy y siempre. Luchemos inalcanzablemente por nuestros sueños. Gracias. Los maestros de danza enseñaron las coreografías a la sociedad literatética para que todos pudieran reemplazar correctamente. La gente está en la ciudad de la sociedad de los campesinos. Hubo años difíciles donde parecía que perdíamos lo conquistado, casablemente por nuestros sueños. Los maestros de danza enseñaron las coreografías a la sociedad literatética para que todos pudieran reemplazar correctamente. A continuación, los alumnos de segundo, tercero y cuarto C para la carrera mínima. Están adaptando danza típica de los salones de la clase alta, pero con ciertas modificaciones. A continuación, contemplaremos la danza de la media caña. Una danza muy popular por la época colonial, que surgió por la influencia europea en otras danzas. ¡Gracias! ¡Gracias!